Señoras y señores, niños y niñas, tenemos la reta de esta semana y vienen unos titanes de la cancha, de la comedia, al fútbol, está el cojo feliz y el tío Robert. Hola amigos, gracias por la invitación Alex, pues ahora si verás como es que te gane una persona con discapacidad y una persona con sobrepeso. A ver, ya ha pasado, ya hemos tenido a Moy Muñoz aquí. Y con sobrepeso, ¿quién dice? Doy Muñoz. Los dos, pero si, ya vino, yo te lo enseñé y por eso se prendió el cojo, porque le enseñé la foto de la reta del platanito, que vino uno que ni siquiera pierna tiene, y este juez que si tiene, nada más haciéndose prender. Sí, güey, nunca nos invitabas, pero ya estamos aquí, sí, güey, platanito y todo, y traje a mi equipo de Feliz Producciones, que lo pueden ver ahí, güey. Es la vez y banda del cojo. No, es una advertencia. Son los ustedes, güey, déjenme morir. Estos son ustedes de este lado, güey. Pero con mejores sueldos. ¿Qué onda, banda? Ocho. De nuevo. todo el mundo se pregunta neta así es el pérez o se mete cocaína en el culo tienen que saber que se tiene un cubrebocas bien raro es como como de estopa y se lo pone así a lo mejor descubriste la cura del covip cabrón covipa entrando pero no pero bien orgullo de estar aquí con el tío robert yo soy el menos agraciado el cantante el cantante te diría el perro perfecto comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte vamos a ver cómo tiran en el barrio ya sabes por qué si está aquí güey venga ahí va el cojito apoyo al cojito banda mentalícense el tubo cáncer puede hacer lo que quiera a ver güey dame el micrófono también no mames es que es eso chavos es eso es el micrófono se desbalanceaba por eso si se desbalanceaba güey si aparte lo trae al lado de la rodilla buena peor eso bueno le pegó a la portería como no hay pedo no se valen balonazos respeten al don a su hijo cámara pichis cuates va a valer bebra de una vez va a valer ándale ándale ya dos postes ya dos postes del equipo hermano negrete el señor aguilera ahhh ahhh perro esta enojado tío robert hoy viene enojado o es el sol siempre es así es que el sol lo derrite no mames no mames ahhh 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 uno punto para el tío robert se concentra el todo cara de enojado pero mirenlo ahhh suerte de veterano pues con ese brinco ya se chingó la rodilla ahhh 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 contra André el gigante flaco eso si fuera de americanos ya irían ganando André el gigante flaco André el gigante flaco hoy si tiene peso eh te esta dejando como un idiota Shushu lleva uno no mames por eso se echa a correr no no por eso no chucho venga Rory chucho chucho tu puedes Rory André el pequeño uy no a ver Rory asegura wey una un cabrón que viene osea que no nos seamos pendejos hay que acercarnos más jajajaja sí wey val que me pica los ojos de la noche todo es asi nos vamos así nos vamos todos no pendejas que gritan Oxxo jajajaja A ver, a ver si es cierto, mira, por no tirarle como señor, pégale como señor wey, a huevo Palencia, bien Palencia, Palencia intelectual, eso, a Palencia, a Palencia se prepara, tira, gol, eso, Palencia, no, pues siguiente, crossbar challenge del purgatorio, al oro un punto, Manches pinche duelo de la, de la selección 1970 wey, uuuh, Manu, si, te hablan de tu papá, te hablan de tu papá wey, ah, tu papá es Manuel de Grete, no mames, chale, ya la cague, verdad, con nosotros ya eres Manuel de Grete wey, pues si wey, no mames, que cagado wey, no mames, tu papá es chido wey, tu papá es chido, tu papá es chido, el primero, eso, a ver, tío, 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 tío ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen, yo no? Mamadas, mamadas, que dan risa Yo no digo por qué le dicen a mi amigo, yo no No tengo ni por qué le dicen a mi amigo, yo no No es posible que le den y den y den y den Camarillando a mi amigo, yo no ¡No me falo, Dios! ¡Madre, madre! ¡A mí no me gusta que le den y den y den y den A mi amigo, yo no! ¡Jajaja! ¡Sí, sí! ¡Yo me perroso! ¡Déjeme un pochipo ñañá, güey! ¡Venga, manda a casa! ¡Ay! ¡Las frutas son buenas! ¡Eso! ¡La tienes! ¡Falta! ¡Rafa Polinesios! Es Rafa Polinesios Es Rafa Polinesios Rafa más necio Rafa pelos necios Venga, Manu Rafa Cuerpi Perro Rafa Cuerpi Perro Eso es un plurlasmo, ¿no, güey? ¡Que venga! ¡Fírmala! ¡Ay, cabrón! Aquí nos vamos arriba ¡Que se vea quién es tu papá! ¡La verga! ¡Sí se vio quién es tu papá! ¡Te puedes callar el puto, chico! ¡Que se vea quién es tu papá, güey! O sea, la verdad... ¡Venga, Chucho! ¡Que se vea quién es tu papá! A ver si ya sabemos ¡Qué tal que tu papá es futbolista, güey! ¡Rafa Polinesios! ¡Vamos por Rafa Polinesios! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hala, pero que se ponga de pie! ¡Sombre un equipo! ¡Te va a poner pero un putazo, güey! ¡Ese güey se parece al del Newpie! ¡Al que estaba bien pendejo el pelón! ¿Se acuerdan, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! De los supercampeones, güey! ¡Que siempre decían! ¡No mames, Oliver! ¡Tú métela, güey! ¡Yo no puedo, güey! ¡Los hermanos cara dura! ¡Bruce! ¡No mames, pero no se vayan niños, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Más abajo, más abajo! ¡Más abajo! ¡Eso! ¡Venga, Zay! ¡Venga, venga! ¡No más, no más! ¡Mira, no hiciste el reliquio! ¡Paraquían un dicto con tincante de chavita! ¡Eso! ¡Ay, yo te tengo fe, güey! ¡Oye, niña, ya hay juegos también, eh! ¡Ya! ¡Dries to playoff! ¡Chinga! ¡Ya va otro balón! ¡Ah, mira! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Los dos! ¡Me están tocando! ¡A Oxxo! ¡Se escuchó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No madre! ¡Vale, dale, dale! ¡No madre! ¡No madre! ¡No madre! ¡No madre! ¡Yupi, pendejo, güey! ¡Tiro olímpico! ¡De la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mita, Cristiano Ronaldo! ¡Vamos! ¡Total 90! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¿Ya viste cómo tiré, papá? Esto es para todos los niños del mundo que sufren por las guerras. No tienen internet los niños. ¡Gol! ¡Para los niños! ¡Niños! 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 ¿Qué están durmiendo?? ¡Naladio! 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 ¡El feminismo! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! En este momento se acaban de donar 36 sillas de ruedas. ¿Hace cuenta que el balón es la cotorriza? Hazlo por Luisito Comunista. Espera, déjame. Es que déjame ver bien el pelucito. Ah, sí, sí, sí. No, está bien, ¿no? Ahí. Sí, sí, está bien. Es que pensé que había... Eh, no, no se vale desconcentrar al jugador, güey. No me toques, güey. No mames, ¿con qué, güey? Ah, sí, perdón. Te extrañamos, Manolo. ¡A huevo, a huevo! ¡Ven, no, a huevo! ¡No! ¡No, no, no he entrado! No, 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 no entró. �� 6-4 marcador y Manu le acerca, ¡sí! ¡Manu! 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 No te pongas nervioso, Alan. ¡No! Ahí luego te enseño, güey. Espérame, voy a pasarme esto. Sí, dale, dale. Así hice el cojo y ganó, eh. ¡Ah, sí gané! Ya acepto, eh. Ya, ya, sin Yolanda. ¡No! ¡Manu! ¡Manu! ¡No! ¡Se faltó esto! Él es el cámara, iluminador y editor. ¡Cámara! Las cámaras son bien pendejos, casi todos, güey. Ese güey es Manuna, no le digas cosas feas, güey. ¡Está mal! ¡Ahhh! ¡Lapisito! ¡Oxxo! ¡Lapisito contra Oxxo! Sí, güey. ¡Ah, casi! Te copias mi técnica, güey. ¡Venga, Rory! ¡Mamá, es que bueno eres, Rory! ¡A huevo Luisito! ¡Venga, Lápis! ¡Saludame a Gomita! ¡Que me exito! ¿El Lapisito qué hace? Él es el productor de... ¡Goles no! ¡Goles no! Él es el productor de La Hora Feliz. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¿Tenemos uno con él? Un productor, pues sí, güey. Para que te inventemos es con él, güey. Sigue le gritando, pendejo. Sí, sí, sí. ¡Azote! ¡Ah, no mames, Plumón! ¡Eso! ¡Lapisito contra Plumón! ¡La Rayuela del Purgatorio! ¡Sí! ¡Arráncate, Monqui! ¡Venga, venga, venga, Montiel, Montiel! ¡Ah, de mamón, de mamón! Te fuiste a la ver... ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, Cojita! ¡No, sí, sí, sí! ¡La vas a armar, Cojo! ¡No, no, no! ¡Es que es así! ¡No, no! ¡Poste! ¡Poste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡El tío Robert se colocó muy bien, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se fue, güey! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! Vamos ¡Punto para los retadores! No va a llegar, parece al pinche Pérez No la llegaste Echala a Fer La descalificada Muy buena Se esta abriendo pero si se queda ¿Qué hago? ¿Te empujo tío Robert? Se salió Esa es buena Pinche cojo Bien cojo bien No mames Aguamo perros traigo el micro Muy dura Manu, muy dura Al poste como la del Robert hace rato No mames No mames Ya te pasaste la verga Si güey dijo no 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 Ya te pasaste de verga Ya te pasaste de verga Te voy por el Se pasoo Venga lápiz Si güey No te pasaste de verga No te pasaste de verga Pero se puede quedar güey Puede quedar mejor güey Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Pasa huevo A huevo A huevo Se quedo Cuanta madre Yo, yo lo hice A huevo Ya te piste a la pu... Ay, así cuero Se va a salir ¡No, no! ¡Bien, güey! El cojo, la misma técnica. ¡Ya gané, perro! ¡No la va a llegar! ¡Potorrista! ¡Potorrista! ¡No! ¡Bien! 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 Hay muchos extraños. ¡Muy bien, güey! ¡A huevo! ¡Buena, Shusho! Venga, tío Robert. Está ya muy concentrado. El tío Robert está, más que concentrado, presionado. ¿Y la vas a sacar? ¡No, no! ¡Te empujo, Cojito! ¡Te empujo! ¡Hijo de la chingad! ¡No mames! ¡Te empujo, Cojito! ¡Te empujo, Cojito! Al poste. Al poste. Va a hacer poste y se va a quedar, güey. ¡A huevo! ¡A tu madre! ¡Boo! ¡Qué pasó, perros! ¡Que viva el frasco! ¡Que lo ve el ganado, güey! ¡Rory! ¡Tírale derecho al Rosa! ¡Güey! ¡Tira a matar, Rory! Estos güeyes dan mucha, mucha circulación de personal, güey. Aquí hay un chino de chino. ¡Venga, Rory! ¡Venga! ¡Cuánto te paguen! ¡Échale, Rory! ¡Punto! ¡Dale la pelota, papá! ¡Dale la pelota, papá! ¡Lo que te den, más uno! ¡Comida! ¡Lo que te den, más dos! ¡Dos comidas! ¡Llévate la pelota, papá! ¡Ay, si le dejen! ¡Lo que va a llorar! ¡Te toca a sobre! ¡Te toca a sobre! ¡Trae la llave! ¡No! ¡Contratado! ¡Venga, a la última! ¡Venga, a la última! ¡A ver! ¡A ese! ¡Tú decides! ¡Pum! ¡Por abusivo! ¡Por abusivo! ¡Se desempata! ¡8-7! ¡Ganando nosotros! ¡Siguiente ejercicio! ¡Se le puede dar la vuelta de una forma brutal! ¡Porque sigue! ¡El aro giratorio! del Purgatorio. Venga. Yo no se acuerda de cual le hicieron hecho. No, pues ya es de YouTube. Eso... Venga. Toma, di mamala. Ahí viene el abuelito de Heidi. El abuelito de Heidi. Abuelito de Imetu. Abuelito de Imetu. ¿Ya aprendiste la Phantom? ¿Ya Jirobe? Ya la cago. Venga ahí. Venga cabrón. Ahí está la Phantom, mira. El tío Robert concentrado. ¡Ajale! Los hizo chiquitos. ¡Bien! Bueno, y aquí se acerca el jugador con discapacidad. Para demostrar que lo puede lograr. ¡Nada! En este momento está a punto de tirar el patrón de todos. La banda gangrena ya está un poco enojada. La banda gangrena. De las súper rosas, güey. La de la chica es súper poderosa, güey. La de la chica es súper poderosa, güey. ¡Buen, güey! La banda de cojo, ¿no? No puede venderla. ¡Ajale! ¡No! ¡Ven con Chichito de comunicado! ¡Venga, Chuchito! ¡Venga, Chuchito! ¡Ajjajaja! ¡Sí! ¡Que vamos Chuchodón! ¡Venga, Rorri! ¡Venga, Rorri! ¡No, ven! ¡Si quiere! Es que ya me trabé Venga chinga Ahí está claro que sí, Manu Ahí está mi, apareciendo me corre Como me dice, güey, es el que le pegó a dar Ramones Güey, el que le pegó a dar Ramones Ese chiste fue mío Ese chiste fue mío, eh Ese yo lo inventé para que me sigan en mis redes sociales A ver, yo lo dije Falta un solo ejercicio, pero matemáticamente podrían darnos la vuelta y apapullarnos Ok Este es el peluche en el estuche, chale ¡Juegos! ¡Tingue su madre, güey! ¡Eso! ¡No mames! ¡Venga! Está Alex Montiel dando lo mejor como siempre También un entrañable amigo, escorpión dorado por ahí anda, saludotes ¿Viene Alex Montiel de nuevo? Ahí está, claro ¡No le dio, no le dio! ¡Pérez! ¡Gol! El tío está impactado, está anodadado, pues ya se cagó, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pasa con un ¡Ah! ¡A la casa de El Oto, por allá vive! Ustedes tienen su casa ahí en Coacalco, Zaya Vedra, Coacalco ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, Rory! ¡Venga, Chuchito! ¡Venga, Rory! ¡Tú puedes! ¡Rory! ¡Rory! ¡Venga! ¡Te trajimos para algo! ¡Venga, Rory! ¡Tú puedes, güey! ¡Quítale! ¡Quítalo! ¡Eso, Rory! ¡No, Chucho! ¡Ya te pasaste, güey! ¡Anda más, Chuchito! ¿Qué pasa, mamón? ¡No! ¡Ya se pasó! ¡Ya lo dijo! ¡Empezó él! ¿Quieres más puntos? ¡No! ¡Ya vete a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Ja, ja! ¡Eso! 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 ¡Pegó mi po... ¡Arra! ¡Gol! ¡Eso lo cortó! ¡Eso lo cortó! ¡No, no valió! ¡Nadie lo vio! ¡Eso lo cortó! ¡Pero está perfecto! ¡Uy! ¡Gol! ¡Ay, Chucho! ¡Casi, güey! ¿Y el Leventan Gold? ¿Mandos cerradas? No podemos despegarla. ¿Y el Leventan Gold? Se elimina. ¿Ok? Obviamente, nos vamos a eliminar a los contrarios. ¿Ok? ¡Órale! ¡Lenguaje! Nos van a monetizar. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Abríba el hermano! ¡Figue! 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 ¡Ay, pendejo! ¡Eso es una roba! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Eso es una roba! ¡Ah! 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 Oye, son más, ¿no? Es que todos van a encontrar Ustedes no Pase, pase aquí Dame el aquedito, dame el aquedito a mí Júntense, júntense, que no se los chingue el montiel solo, ¿eh? Es que no me dejan abrir las patas Pero lo más cagado, güey Pero pásensela entre ustedes, ¿para qué pelean, güey? El Tony No te voy a tirar, tío Pasecito, pasecito ¿Para qué pelean entre ustedes, pasecito? Fíjale las cifras a Ale ¿Están listos? Una mano, tío Eso Es que puedes hacer que estar así Es la verdad, es la verdad Es la verdad que era Ronaldinho Recorte, paga gol Muchachos, muchas gracias Bien, las últimas palabras Ah, pues, vayan a la gira de Laura Feliz No está bien reírse de esto, ¿no? Está mal reírse de esto Está mal reírse de esto Vamos a estar en muchas ciudades de México Y, bueno, esto Si fuera un show de comedia Saben lo que hubiera pasado, ¿no? Sí, güey Lo hubiéramos perdido Sí, güey Lo hubiéramos acabado antes nosotros No, pero bien, gracias por la invitación Sobre todo porque sentimos que no nos llevamos un amigo Sino cinco hermanos Ah, sí, güey Es este, este güey Por eso son cinco Dos, tres, cuatro ¿Y cuál es el título? El camarada Ah, el dios griego El dios griego, güey Que le gusta tanto a mi amigo El Oxxo, güey Uy, cabrón Ya se la pelaron, banda Punterazo Te vas a poner, pinche pendejo Una vez, pues Desquítate de mi puli Uy Uy Se va a quedar solo en Pérez o lo vas a acompañar Aquí se decide todo Acompáñanos Con todo, cabrón Venga Duro, ¿eh? No es el tiempo, Chidi No te voy a aclarar ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ese es mi tiro! ¡Ay, mi pie! ¡Ay! Hasta que le pegue a Valencia ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Para mi mamá? ¡Ahora sí chingaste a tu madre, Lapis! ¡Los dos salimos a tiempo, Alex! ¡No, voy! ¡Vuela la Oxxo otra vez! Ahí te va la cara de Valencia ¡Oh! 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 ¡ dünyas de desde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, siente que escoto! ¡Wow! Gracias por ver el video.